Saludos y bienvenidos a Total World Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, tenemos vídeo de batalla entre Altos Elfos y Elfos Oscuros, un auténtico derbi. Además, comandados ambos ejércitos por quizá dos de los personajes más representativos de cada facción. En este caso tenemos aquí a Tyrion. Es un derbi y él lo sabe. Aquí está en su corcel, ahí pues tratando de avanzar sobre los lanceros. Y bueno, enfrente nos vamos a enfrentar a Malekith, que además viene acompañado aquí por dos asesinos. Los cuales, bueno, son peligrosos para Tyrion porque le pueden debuffar bastante con las habilidades. Y luego el disparo, hay que tener en cuenta que Tyrion no tiene escudo. Entonces, sí, son personajes peligrosos para Tyrion realmente. Luego Malekith en Gelido no está nada mal. Tiene perforación de corazas, tiene muy buenos extras de combate, sinceramente, para ir montado. Y bueno, está bastante bien, sinceramente. Este derbi, este tipo de batallas, que a mí me gustan mucho, estas partidas entre altos, el Fossil y el Foscuro. Me encanta jugarlos desde ambos puntos de vista. Me gustan mucho. Hay que decir que, bueno, que estamos ante una situación en la que ambos jugadores llevamos muchísima élite. Llevamos ejército de muchísima élite. En este caso, por ejemplo, fijaros, tenemos verdugos, tenemos guardia negra también por aquí atrás. Un poco los guardaespaldas de Malekith. Hay elfas brujas, que digamos que son quizá las tropas más baratas, una de las tropas más baratas que va a haber aquí por parte de los oscuros, quitando lanzavirotes, caballeros gélidos. Entonces, mucha, mucha élite. El lanzavirote es, como digo, quizá lo más barato. Y bueno, en mi ejército, pues también. Tenemos guardia del Fénix, tenemos lanceros, que bueno, yo sí que tiro un poco más de milicia, ciudadana de los altos elfos. Tenemos guardia del Fénix, tenemos lanceros, tenemos doble hechicero, tenemos un hechicero de la luz y otro de los cielos. Tenemos aquí a Tyrion, como veis, lo tenemos yo creo que, no recuerdo bien, pero creo que tenía todas las habilidades y todas las movidas. Tenemos a Lignonato y tenemos a guardia del Mar de Lothar y tenemos también a las hermanas de Averlor, que ya le han dedicado una ráfaga enterita a las elfas brujas, que madre mía, qué daño han sufrido ya en esa primera ráfaga. También pues eso, aquí la guardia del Mar de Lothar, muy chulos, ellos ahí van a disparar. Y bueno, sobre las hermanas de Averlor hay que decir que es una unidad que está bastante bien, sinceramente, porque es una unidad de elite, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y si te la pillan y la pierdes un poco, digámoslo así, tontamente, vas a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Pero es una unidad que, por ejemplo, si te cargan unos mastines no vas a estar muy preocupado, porque de hecho pueden ganar perfectamente a los mastines sin problema. Y de hecho, por ejemplo, vais a ver aquí, mi rival llevando esta unidad, aquí se me escapan por un poquito los caballeros helios, se me queda aquí un trozo de la unidad, pero el otro trozo de la unidad sigue avanzando. Aquí, por ejemplo, el lanzavirotel me está haciendo daño, me está tirando alguna que otra hermana al suelo. Aquí he tirado la habilidad un poco de Tirion y la verdad que no lo he hecho nada bien, pero bueno. Aquí, sin embargo, llegan los caballeros de Príncipes Dragón de Liginonato para cargar a las elfas brujas y desguazarlas. Las elfas brujas absolutamente no tienen nada que hacer contra el Liginonato. Y bueno, pues por aquí, trapando un poquito los lanceros. Y ya os digo, estas hermanas de Abelorso están muy bien en el sentido de que pueden aguantar, por ejemplo, aquí llega media unidad de caballería y como veis, pues tampoco lo hacen mal. Aquí ya tiro una red y eso me va a comprar la oportunidad de escapar un poco y pues trabar sobre todo. Vamos a trabar la Guardia del Mar de Lózer con los caballeros helios y aquí escapamos. Entonces, las hermanas de Abelor son una unidad bastante incómoda, es una unidad bastante difícil de cerrar porque tienen mucha moral, tienen muy buenos stats. Hasta que bajan del 50% de la vida, la verdad que te pueden partir la boca perfectamente. Como veis, mucha defensa cuerpo a cuerpo, un buen cuerpo a cuerpo. Quizá, pues eso, también tienen buena fuerza del arma, aunque no tengan mucha perforación de corazas, pero 32 de fuerza del arma no están mal. Entonces, bueno, una unidad yo creo que bastante buena. Aquí, como veis, la Guardia del Fénix está luchando ferozmente contra los verdugos de Harkanez. También están aquí apoyados un poco por los lanceros y ahí por eso están un poco en peores condiciones. También las hemos tirado, me parece que... Esta unidad yo creo que le tiré un vendaval o algo así. Pero en este caso, por ejemplo, en este flanco, la Guardia del Fénix, que además está recibiendo la palabra del dolor, está debufada la unidad. Entonces, pues aquí los verdugos de Harkanez, pues tienen muy buena situación aquí de combate, sinceramente. Bueno, en el frontline, pues las cosas, pues entre Malekith, entre la Guardia Negra, pues están aquí luchando contra mi milicia ciudadana. Pues la verdad que lo estamos pasando bastante mal, pero bueno, estamos más o menos aguantando lo que podemos. Las hermanas, pues de vez en cuando, pues soltando ráfagas bastante letales desde la retaguardia. Avanzamos los lanceros para tratar de tapar un poco las tropas. Aquí huyen los gélidos, pero se van a reagrupar. Y tenemos a Liginonato ahora, que se va a hacer cargo un poco, pues, de lanzabirotes. Aquí ya se quedan expuestos y no hay nada más temible que una carga de caballería para este tipo de unidades, la verdad. También las elfas brujas que pasan por aquí, pues también se llevan la carga. Y bueno, nos tienen aquí un... ¿Cómo se llamaba esta magia? Ya ni me acuerdo. Un viento de espadas, perdón, un viento de espadas. Pero ya os digo, no es una magia que yo recomiendo especialmente... Pero es un poco aleatoria. Está bien, si tu rival hace muchas pelotas está bastante bien, pero... Si apiña mucho a las tropas está bastante bien, pero sinceramente es una magia que es un poco aleatoria y tiene su... Aquí tiramos un vendaval contra la guardia negra. Está bastante acorazada, no es una magia a la que vaya a hacer mucho efecto quizá a la guardia negra, pero no está mal. Pues les haces ahí una disolución de la unidad y algo de daño les haces. Aquí tenemos a Tyrion que está tratando de zafarse un poco de los caballeros gélidos de este flanco. Está tratando de venir aquí a la retaguardia, echar una mano a los guardianes del mar de Lothar. Y aquí, pues bueno, Tyrion la verdad que es bastante capaz de abatir caballero tras caballero de estas tropas sin ningún tipo de problema. Como veis, mucha perforación de corazas para Tyrion, ya lo sabéis, desde hace un tiempo. Y bueno, pues aquí ya tenemos otra vez ubicadas alguna tropa reagrupada de lanceros que van a aportar un poco ahí de solidez. Y las hermanas pues están aquí ya ubicadas para seguir castigando el avance de los elfos oscuros. Mientras, bueno, hay muchas tropas que se van sacrificando por aquí y que van perdiendo aquí un poquito de fuelle. Y pues aquí tenemos a las hermanas disparando ahora, en este caso sobre la guardia negra, que tiene una red colocadita. La red la verdad que es una magia bastante útil, bastante buena. Y pues aquí, pues eso, las tenemos aquí fijados y pues las hermanas de Avalor lo hacen muy bien en este tipo de situaciones. Y bueno, pues aquí echando una mano ahora a Tyrion otra vez a este flanco. El Ignonato que está muy entero de salud, eso la verdad que está muy bien para nosotros en este momento de la batalla. Hemos conseguido ir dosificando nuestras tropas para llegar bastante enteros en este momento de la batalla. El asesino trata de vincularse al combate, pero nosotros no le vamos a dejar. Y como veis, pues eso, rematando ya un poco con el Ignonato, con Tyrion. Están moviendo también la guardia del Fénix otra vez para acá para que vuelva a participar del combate. La guardia del Mar de Lothar también aquí aportando un poco lo que puede en este combate, que es una tropa mucho más cara la guardia negra. Pero hacemos lo que podemos ahí para aguantarlos. Y bueno, aquí tenemos al asesino que trata de ir a por nuestras tropas aquí de hermanas. Pero aquí se va a encontrar con Tyrion y Tyrion la verdad aquí, pues un simple asesino que no tiene además mucha armadura, pues va a comer mucho daño. El Ignonato, pues aquí también podemos ir a hacer una carga para ir rematando unidades, verdugos. Este otro asesino también que está aquí con los lanceros. Tenemos aquí una hechicera también. Nos tiran un robo a almas que la verdad que pilla bastante de nuestras tropas, eso está bastante bien. Y seguimos pues eso, tratando de trabar a la guardia negra para que esté quietecita. Y Tyrion, pues como veis, bastante eficaz en esta labor de eliminar asesinos. Y bueno, aquí fijaros, ya se retira este señor. Vamos a tener ningún tipo de problema en acabar con él al suelo. A tu casa. Y hay un asesino menos ya en el mundo. Entonces, pues bueno, reagrupamos. Tenemos sobre todo las hermanas de Avelor bastante enteritas. Con lo cual podemos ya, de alguna manera, ir disparando a placer. Nos queda prácticamente ya solamente el rey brujo por terminar. Pero es que además tenemos nosotros, aparte de todas estas cosas, pues tenemos al Ignonato. Que nos va a dar prácticamente ya esa combinación. Nos da mucha ventaja en la barra de poder. Y nos da ya la victoria prácticamente. El tener esta solidez de tropas. Hay que tener cuidado también un poco. Cuando en este tipo de situaciones ya es el final de la batalla, no pasa nada. Pero hay que tener cuidado porque los proyectiles mágicos de las hermanas de Avelor al Ignonato, pues si está cerca y tal en este tipo de situaciones. Lo suyo es dejar actuar a las tropas aquí y cerrar esto con la caballería y con las tropas aquí un poco condensándolas. Entonces tirar proyectiles ahí pues no se debe hacer porque te puedes llevar disparos a ti mismo que no son nada agradables. Y como veis, pues los altos elfos nos hacemos aquí, en este caso con la victoria. Y bueno, sobre todo, voy a destacar un poco el papel de las hermanas de Avelor. Que sinceramente me parecen una muy buena tropa. Es una tropa que es muy cara. Que hay que tener mucho cuidado a la hora de meterla. Y sobre todo, tener muy claro la manera en la que funciona, las cosas que puedes hacer con ella, las prestaciones que te da. Es lo que digo, al final, tampoco hay que fliparse porque la tropa puede sucumbir si la desproteges exageradamente. Pero sí que es verdad que esta tropa, si tú más o menos la juegas y tal, y observas más o menos enfrentamientos de ella. Te vas a dar cuenta de que hay ciertas situaciones en las que no debes tener miedo en entrar en combate. Pueden rematar tropas, pueden vencer a tropas de mastines si la situación lo requiere. No es exactamente lo ideal, pero sí que es cierto que puedes hacerlo. Les puedes cargar incluso tú a los mastines y hacerles mucho daño. Entonces, bueno, es una tropa bastante versátil, bastante contundente. Un disparo bestial, un disparo muy devastador. Así que utilizadas con sabiduría, incluso, pues ya os digo, hay gente que utiliza más, hay gente que utiliza menos unidades de estas. Depende de la idea que quieras hacer de ejército, pues están muy muy bien, sinceramente, las hermanas que le prestaron en este caso. Le prestó al Ariel un poco de estas hermanas al señor Tyrion y la verdad que no le ha ido nada mal. Bueno, el ingenato todos lo conocemos, es una tropa muy devastadora, 120 bajas, la verdad, sin apenas despeinarse. Sobre todo esta tropa, como tenga la ventaja de irte cargando una unidad tras otra, es que no tienes nada que hacer para ello. Por eso también, a veces, esa combinación de destino de Buna más sorber espíritu es muy útil en este enfrentamiento para quitarte en medio esta unidad. Es muy cara, o sea, 1.850 puntos, entonces es bastante útil poder quitártelo un poco así de un plumazo. Y bueno, la guardia del fénix, los lanceros un poco en esa labor de aguante, la verdad que había tropas de mucha élite y muy potentes ofensivamente, como los verdugos, que la verdad que son muy muy... tienen mucha calidad ofensiva, con la destreza además, pues se ponen muy muy arriba. Y bueno, los caballos gélidos pues también trataron de colarse, pero la verdad que estuvieron bastante cerrados, en este caso por la guardia del mar de Lothar, y luego ya pues Tyrion también hizo bastante buen trabajo ahí, pues también cerrándolos y cerrándoles el paso, apoyando un poco a las tropas y todo esto. Y bueno, el doble hechicero pues bueno, era una situación un poco divertida, me apretecía jugar sin magia de la vida, con el saber de la luz y con el saber de los cielos. Y bueno, sinceramente, pues fue una situación un poco más de divertirse y tal, pero no es quizá... En este enfrentamiento en concreto pues no está mal, la red está bastante bien, el saber de los cielos quizá con la red pues ya no sé si tanto, pero están bien, está bien, el saber de los cielos y el saber de la luz están guay, ¿vale? Desde el punto de vista de los elfos oscuros quizá también, pues eso, a veces hay que contar con la contundencia de los disparos, y eso quizá le impidió, por ejemplo, las elfas brujas estuvieron muy impedidas en esta batalla, porque estuvieron primero con las ráfagas de las hermanas y con luego las cargas del ignato, estuvieron fuera del combate, entonces no pudieron hacer nada. A veces es más interesante quizá pues tratar de, a lo mejor te puedes quitar alguna tropa de estas tres y ir con algo más de pues espadas marchitadoras, lanceros, algo que vaya en el front line que te permita trabar a los lanceros altos elfos también, y así tú te generas algún hueco para entrarles mejor y para, incluso alguna caballería ligera. En este mapa precisamente es muy pequeño, es un mapa bastante pequeño, pero que además tiene mucho display de vanguardia, entonces en este mapa en concreto se puede hacer un display de vanguardia con higienetes oscuros y tratar de entrar desde la retaguardia ahí y presionar, y al menos, a lo mejor no vas a eliminar del todo a las hermanas, pero puedes tratar de presionarlas para que no te estén disparando desde el principio y que te hagan tantísimo daño, como ha pasado en esta ocasión. En fin chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido, y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!